Negociar en español no es igual que negociar en otros idiomas, en tu idioma. No tenemos las mismas expresiones, no hablamos de la misma forma, no nos comportamos de la misma forma. Y es muy importante porque estas diferencias pueden ser la diferencia del resultado. Por ejemplo, ¿qué decimos cuando llegamos a una reunión? ¿Qué tipo de expresiones, de comentarios, de small talks, de este tipo de conversaciones usamos en español? No son las mismas que en otro idioma. Así que vamos a ver todas estas cosas muy importantes cuando estamos en una reunión o en un evento social. ¿Vale? Venga, empezamos. Entonces, small talks, ¿no? Típico de conversación cuando llegas a una fiesta, cuando conoces a alguien, ¿qué sueles decir? Bueno, en general, en Estados Unidos, yo he vivido allí muchos años, la forma de hablar simplemente ellos te comentan, bueno, ¿en qué trabajas? ¿Cuál es tu trabajo? Si vas con alguien, ¿quién es este? ¿Cómo lo conociste? ¿Cuál es vuestra relación? Muchas preguntas tuyas, tuyas, tuyas y a veces son un poco incómodas, ¿no? Porque dices, wow, demasiada información, ¿no? Entonces, yo te recomiendo que cuando vas a reunirte con una persona española o de Latinoamérica, nosotros vamos más tranquilos y no preguntamos esto al principio. Estamos hablando del primer minuto, del primer minuto que acabas de conocer a alguien. Entonces, ahí lo que yo te recomiendo es que hables de cosas que estás viendo con tus ojos. Por ejemplo, estamos en una fiesta, mmm, qué música más buena, me encanta este grupo. O la comida, me encanta esta comida, la bebida, la cerveza, el vino, me gusta este vino, este me recuerda al vino que tengo en mi país o otro que... No lo sé, puedes empezar a tener mucha conversación simplemente hablando de cosas que estamos viendo los dos. Es súper importante porque de esa forma la otra persona ya está cómoda, está tranquila, estamos hablando de algo igual y ya podemos comenzar a hablar de negocios o de una fiesta. Es verdad que si estamos en un networking, en un evento social de negocios, sí que hablamos directamente del trabajo porque además también llevas ya tu etiqueta, te están diciendo de dónde eres, de qué compañía... Por tanto, vas directamente a hablar del trabajo, eso es verdad. Pero también hablamos de este tipo de conversación. Si vas a llegar a una reunión, no podemos directamente, ok, vamos a empezar. Hablamos un poco de la sala, del lugar, del tiempo. Siempre es la típica conversación del tiempo, de conversación de un ascensor. Hablamos del tiempo, hablamos del tráfico, algo que todo el mundo estamos viendo hasta que ya te incorporas, te sientas y comienzas a hablar del tema en cuestión. Pero siempre tenemos este tipo de conversación primero para un poco romper el hielo, ¿no? Break the ice. Entonces, muy importante. Otra de las cosas, la relación con el dinero. Sí, en España y en Latinoamérica nuestra relación con el dinero es muy diferente a la que hay en Estados Unidos. En Estados Unidos se habla de dinero muy fácil, es algo muy normal, es un intercambio, ¿no? Una transacción. Para nosotros es algo muy valorado y es algo que, bueno, lo tienes y que no se puede... Se trata de otra forma, ¿no? Es algo muy poderoso. Por tanto, no se habla muy a la ligera. Yo sí que he estado con muchos amigos, me han dicho, ¡Ay, me he comprado esta chaqueta, me ha costado 100 euros! Y te dicen el valor de la chaqueta. Me he comprado este coche, me ha costado 25.000 euros. Me he comprado esta casa, 80.000 euros. Te dicen el valor de las cosas. Porque es algo público, cualquiera lo puede mirar y puede saber cuánto ha costado. Pero nosotros no lo solemos decir. Alguien lo puede decir, obviamente. Siempre hay alguien que dice todo, ¿no? Pero lo normal es que nuestra cultura no se dice. Es un poco prepotente decir cuánto te han costado las cosas. No lo solemos decir. Y sí que eso lo noto que en Estados Unidos se comenta muy normal. Es algo... No es de si es rico o pobre, ¿no? Me he comprado esto, cuesta esto. Es lo que cuesta, ¿no? Es algo igual que estás viendo físicamente, también estás viendo el dinero. Es algo muy normal. En cambio, nosotros el dinero no lo solemos decir. Tampoco solemos decir cuánto ganamos al mes o algo así. O cuánto ganamos al año. Bueno, es algo que a lo mejor me pregunta alguien en plan. Pero no solemos hablar de cuánto ganamos al año. Y eso muchas veces. Bueno, pues yo gano tanto al año. Se suele decir muy a la ligera. Y esto en nuestro idioma, no. En nuestra cultura, no. Por tanto, te recomiendo, bueno, saberlo. Obviamente, cada uno tenemos una personalidad y tenemos que seguir siendo nosotros. Pero sí saber que este tipo de comentarios a lo mejor a otra persona le van a encontrar. Así que es mejor no comentarlo. Pero por otro lugar, el dinero es tan importante que en una negociación siempre tiene que estar al principio. Yo sí que he notado que en Estados Unidos vas a un sitio y empiezan a contarte el proyecto, el producto. Y esto es muy bonito, este sofá es precioso y tal. Y están horas hablando del sofá. Pero nadie te dice cuánto cuesta el sofá hasta el final. Para nosotros no. Nosotros al principio necesitamos hablar de qué estamos hablando, de cuánto estamos hablando. Y entonces ya te puedo prestar atención. Pero si me estás contando algo y yo no sé cuánto va a costar, no sé si lo voy a poder pagar, no me interesa. Porque estoy diciendo cuánto será, cuánto costará. No te estoy, no estoy relajada. Por tanto, nuestra cultura es muy importante poner el dinero al principio, ¿no? Al principio pueden decir, pues bueno, yo tengo mis clases de español, son cursos muy específicos, basados en negocios y cuestan tanto. Y ya, luego continúo. Pero no puedo seguir hablando de mi producto sin decir el precio al final, porque no me van a prestar atención. Entonces, es muy importante saber esta diferencia y cuando vas a hablar con un mercado latino o español, saber que el precio tiene que ir al principio, ¿vale? Por eso es muy importante saber estas cosas culturalmente, porque si no las conoces no vas a poder negociar bien. Por eso te dejo aquí este link de cómo poder negociar y cómo saber mandar emails, negociar, qué verbos utilizar, cuáles no. Todo esto te lo cuento en este curso que puedes hacer y va a ser súper útil, porque te aseguro que si no lo haces, al final las personas no van a querer hacer negocios contigo. Porque el 50% de la negociación es la persona. Hay muchos productos en el mercado. No creo que seas el único que tiene este producto. Todos tenemos algo que todo el mundo tiene. Por tanto, acabas convenciendo con la personalidad, con la persona. Si esa persona te está fallando, no vas a poder cerrar el acuerdo. Porque un español o un latino es difícil hacer negocios con otra persona del extranjero. Necesitas confiar, necesitas tener una relación cerrada y no va a ser rápido al minuto estoy firmando un contrato contigo. Porque necesito conocerte, necesito saber si eres de fiar, si no. Es más despacio la comercialización. En cambio, en Estados Unidos los negocios se hacen al minuto. Me da igual si eres japonés, alemán, ruso, árabe. Firmamos el contrato ya. Para nosotros no. Nos cuesta un poquito más. Tenemos prejuicios sociales, de prejuicios de este es esto, este viene de aquí, este país. Y hay muchos prejuicios. Por tanto, necesitamos más tiempo en confiar en la persona. Y eso se demuestra sabiendo estas diferencias. Yo me acuerdo, una estudiante me comentaba el otro día que había ido a hacer una reunión en México y tenían que cerrar un contrato. Bueno, pues no lo cerraron. Ella venía muy triste, decía, no sé hablar español, no he podido hacerlo, es horrible. Y yo le decía, bueno, pero vamos a ver, ¿en qué te has equivocado? ¿Qué ha pasado? Que no lo sé, yo he explicado el producto más o menos. Entonces, bueno, estaba muy triste. Y yo le dije, bueno, explícame, bueno, ¿qué habéis hecho? ¿Dónde ha sido la firma? ¿Dónde tenía que ser la firma? Y me dice, bueno, fuimos a un restaurante a comer. Y yo, ah, perfecto, ¿y qué comiste? Y yo, bueno, no comí nada porque venía del avión y entonces me encontraba mal y no comí nada. Y yo, ah, ¿y qué dijiste? Bueno, pues dije que no tenía hambre. Le dije, bueno, no te voy a decir que el 100% del fallo en no firmar es esa respuesta, pero el 99% sí. No puedes decir a una persona, no tengo hambre. Estás en México, estás viendo la comida, estás comiendo con ellos, ellos te están mostrando su comida y tú dices que no tienes hambre. Tú vienes a España, vienes a firmar un contrato, te llevo a comer tapas y me dices que no tienes hambre, no me gustas. Sinceramente no podemos cerrar un contrato con una persona que desprecia nuestra comida. Y es así, es algo muy, muy importante que tenemos que saber. Entonces es muy importante tener esto claro. Entonces me dices, bueno, ¿qué puedo decir? Y si es que me encuentro mal, dices la verdad. Dices, mira, lo siento, me encantaría, pero me duele mucho el estómago, vengo del avión, he tenido un mal vuelo y dices la verdad. La otra persona te va a entender, por supuesto, no somos robots, tenemos problemas siempre. Entonces te va a entender y va a decir, claro, es normal. Pero si mientes y dices que no tienes hambre, me indica que a lo mejor un día, si no tienes un esfuerzo para llenar un poquito de tu estómago, por ejemplo, otro día que tengamos un problema, no vas a tener la flexibilidad de solucionarlo. ¿Por qué? Vas a decir que no y es que no. ¿Cómo? Ahora mismo dices que no, no quiero comer, punto. Entonces esto es muy importante conocerlo. Son detalles cruciales para la negociación. No tiene nada que ver con el idioma. El idioma, el lenguaje, es como la puntita del iceberg. Tenemos muchísimo más que tenemos que saber y a la hora de negociar es súper importante. Esto es más importante que conocer los verbos. Porque si no sabes estas cosas, te aseguro que no vas a cerrar ningún contrato. Así que te recomiendo que hagas este curso y que trabajemos esto porque verás, va a haber una gran diferencia. ¿Ok? Y además también otra de las cosas importantes, la mirada. Mirar es súper importante. Nosotros hablamos mucho con la mirada, convencemos con la mirada. Somos demasiado, incluso muy arrolladores, que mucha gente le incomoda a nuestra mirada. Y a mí me lo decían en Estados Unidos, wow, tu mirada es muy intensa. Pero así la miramos nosotros, miramos con el alma, ¿no? Entonces si estamos negociando, te estoy contando, te estoy contando algo, no te lo puedo contar mirando abajo, arriba, porque pierdo la fuerza de la negociación. Si no has visto esto, aquí te dejo un vídeo que hablo exactamente de la mirada, el gran problema de la mirada. ¿Vale? Así que míralo por aquí. Y bueno, te aconsejo que sigas estas ideas porque va a cambiar mucho. Si quieres hacer negocios en España o en Latinoamérica, te aconsejo que lo hagas. ¿Ok? Así que bueno, espero que te haya gustado mucho. Dame un like, por favor. Y suscríbete. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau! 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 Chau!